Mi nombre es Milech Caballe, tengo 19 años, se tenés toda la UPR de Adhesivo y los eventos en los que participo son 400 metros lisos y 200 metros. Para mí representar esta institución es completamente un orgullo y me llena de satisfacción poder representarla. Esta institución es la que me ha visto crecer como atleta día a día y en ella es donde dejo mi sufrimiento para hacer cada día mejor. Gracias.